...la canción española y para poner calor en el ambiente está una de las máximas exponentes de la copla ella no sólo es cantante sino actriz les pido que vean la interpretación que va a hacer en el escenario Marifé de Triana ¡Cuándo te vayas! Marifé de Triana 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 Cuando te vayas, conoceré a otra gente distinta y diferente que envolverá mis cosas Cuando te vayas, puede ser que yo cambie Y ese camino firme, con el tiempo se rompa Veré si tu sitio me hace recordar Si la noche puedo soportar Y el silencio no me quiere ir a partir de ahora Cuando te vayas, sobre el tamaño de las horas Serán las dudas heridas en mi piel Si tu recuerdo me obsesiona Cuando te vayas, puedo ser el barco que se hunde O cabello tal en plena libertad Y a no tenerte Me acostumbré Cuando te vayas, puedo ser el barco que se hunde O cabello tal en plena libertad Y a no tenerte Me acostumbré Cuando te vayas 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 Y que te vayas Puedes ver